Yo te mire y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche es larga y te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Fuebo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también juana son mía La cerveza y el perquila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Tú me miras y yo estoy en otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte ni sentir la magia del color Bailando, bailando, bailando Fuebo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también con la comida La cerveza y el terquila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo, tener contigo, una noche loca Y una noche loca, con tremenda loca Puerto Rico, Colombia, Perú, Venezuela, Cuba, Cuba, Cuba ¿Quién te escogió? ¿Quién te suena? ¿Quién te sabe conquistar? Bailando, bailando Bailando Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Yo quiero barachar contigo esta noche Yo quiero barachar contigo, contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Una noche loca, con tremenda nota Oh 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 Gracias por ver el video.